Charlie Zulu Lima Echo Charlie Uno, Charlie Zulu Lima Escuché y creo que hay una... Hay un... Otra... Bueno, tengo apuntado aquí Echo Charlie Uno, Charlie Zulu Lima Gracias por el llamado, mi nombre es Ulises 5, Londres, Italia, Santiago, España, Santiago, Ulises Mi FUTH, el estado de Maryland Muy cerca de la capital para el Washington, D.C. Es 5, 9 y más, muy fuerte tu final España, Canadá, Uno, es Canadá, Lulú, Londres Aquí está, Tilo 3, Lima, Unión Ok, Tilo 3, Adelante, por favor Sí, Ulises, 5, 9, tu reporte Tilo 3, Lima, Unión Transmite Echo Charlie Uno Charlie Zulu Lima Mi nombre es Andy Alfa, Noviembre, Delta, Yanqui Transmito desde el norte de España Mi provincia es Principado de Asturias Ulises, Ulises Gracias por el reporte de radio Es importante para mí Solamente el reporte de radio Ulises Un abrazo, que Dios te bendiga Y lo 3, Lima, Unión Transmite Echo Charlie Uno Charlie Zulu Lima 5, 9, Ulises Enhorabuena, amigo Ok, Andy Hoy en España Canadá, Uno Canadá, Lulú, Lima Aquí está, Tilo 3, Lima, Unión Muy bien, Andy Gracias a todos por el llamado Y también por el recorte Espero que tengas un buen fin de semana Yo estoy 30, Andy Que disfrutas las condiciones España, Canadá, Uno Canadá, Lulú, Londres Aquí está, Tilo 3, Cilindro 5, K-3, L-U, QRZ Aquí está, Tilo 3, Dime